Muchos fármacos son absorbidos por tu cuerpo con la ayuda de enzimas, como la CYP3A4, que actúa en el intestino delgado, y algunos jugos de frutas y vegetales impiden el buen funcionamiento de esta enzima, haciendo que una cantidad mayor de medicamento ingrese al torrente sanguíneo, lo cual aumenta los efectos secundarios de tus medicamentos. Los jugos que no debes combinar con medicamentos son Jugo de toronja, jamás lo bebas con medicamentos contra hipertensión, colesterol, antihistamínicos, ansiedad, arritma cardíaca o colitis ulcerosa. Jugo de naranja o manzana, evita consumirlo con fármacos contra cáncer, así como para tratar hipertensión, ataques cardíacos o antibióticos. Jugos que contengan espinacas o té verde, disminuyen el efecto de medicamentos anticoagulantes orales, por lo que pueden aumentar el riesgo de trombosis. Jugo de piña, tiene posibles efectos negativos sobre fármacos empleados en la prevención de trombosis o embolia. Por ello, si vas a consumir algún medicamento, mejor hazlo con agua natural. Elige bien.